podíamos conseguir nosotros con los alemanes. A mí no me prestaban fotografías rara vez, porque creían que yo iba a hacer negocio con eso, pero cuando pusimos a los alemanes que recorreran fotografías, no solamente se las prestaban, sino que los invitaban a comer, a desayunar, porque creemos en el extranjero, como el extranjero fuera mejor que nosotros. Ah, la rosita. Bueno, nosotros tenemos, ah, mire, la diversidad fariana. David, venga, esto, esto, yo quiero entender. Es el Vapa. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estamos? Sí. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? Aquí, aquí, Siloé. Estamos aquí, estamos aquí. Ay, mira, nosotros acá. ¿Lo que aquí? No, Siloé. No, estamos aquí en este momento. ¿Vos tenías esta foto? Mira, nosotros acá, ve. ¿Dónde? Acá estoy, mira. Ay, véanla. Ay, qué es verdad. Es que este fue un colectivo de comunicadores del Pacífico que vinieron acá. Mira a mi pareja acá. Ay, qué es verdad. Compañeros y muchos, mira, es de Guapi. Bueno, de hecho, este es un muchacho indígena que de Río Sucio, pero como a ocho horas de la cabecera. Lo trajimos acá. Antes fue un grupo de comunicadores y comunicadoras de un encuentro que tuvimos acá. Ay, qué bonito. ¿Quién te saqué a ti? De Guapi, no, él es de... Este, man, es de Río Sucio. Ah, no, este es de Nariño. Él es de Nariño. Él es de Nariño. De Guapi. De Guapi.